Buen día, ¿cómo te va? Buena mañana. Hola chicos, ¿qué tal? Buen día, buena mañana. El lunes, o sea, ayer el gobierno por la noche anunció la suspensión por 30 días de todas las exportaciones de carne. Esta medida generó el rechazo inmediato de la dirigencia agropecuaria que hace minutos acaba de anunciar que va a convocar a un paro, o sea, un cese comercialización de la hacienda por 8 días a partir del jueves. Y también, acaba de ocurrir, el gobernador Omar Perotti se pronunció incluso por primera vez, te diría, en contra de una medida tomada por el gobierno nacional. El gobernador en concreto dijo que frenar las exportaciones no es la solución. Hay que registrar mucho en los archivos para encontrar al gobernador desmarcándose de una medida de la Casa Rosada. Pero hay una explicación clara por esto. Santa Fe es la principal provincia exportadora de carne. El 44% de las exportaciones de carne del país el año pasado salieron de esta provincia. Acá hay 33 frigoríficos, 10 de ellos son grandes exportadores, todos tienen una alta incidencia en empleo de mano de obra en muchas localidades del interior y además la provincia, en la segunda provincia, con más stock ganadero, o sea, con más cabeza de ganado, o sea, solo superado por Buenos Aires. Eso hace que esta medida anunciada ayer pegue muy duro en la economía y por eso el gobernador está saliendo en contra, está saliendo a decir que en este caso se desmarca. La decisión la toma el gobierno para frenar el aumento de precios, el precio se subió en un 70% desde el año pasado. El debate ahora es si la medida esta contribuye o genera más problemas. Y ahí es donde aparecen las diferencias. Yo para explicar esto brevemente y de una manera gráfica, se me ocurrió hacer la explicación del conflicto de la carne en 7 gráficos. En 7 cuadritos. Vamos a empezar por el número 1. Acá lo ven. El aumento de precios fue fuertísimo. Fíjense, de enero del 2020 a enero del 2021, o sea, sin contar los últimos aumentos, la carne había subido, fíjense, ahí lo dicen, más del 67%. Pregunta, profe. Pregunte. ¿Por qué aumentó tanto la carne? Bueno, ahí vamos. Miren lo que ocurrió cuando aumenta fuerte la carne, noviembre y diciembre. ¿Qué fue lo que pasó en noviembre y diciembre? La fuerte devaluación. Es lo único que puede explicarlo. Un solo hecho. Un solo hecho económico. ¿Por qué? Porque el maíz vino creciendo, pero no tiene tanta incidencia para que eso ocurra. La devaluación, en cambio, fue un gran impacto para todo el consumo. El precio de la hacienda, a ver, a nivel internacional, la hacienda, el ganado de exportación, está en unos valores estables de hace mucho tiempo. No ha subido de esa forma. O sea, no es récord. La otra razón es inflación o maniobras especulativas de sectores de la cadena. Le hace grandes hipermercados, frigoríficos, filoteros, donde vos quieras. O sea, hay dos posturas frente a esto. Una es la que esto es por la inflación. La otra es, esto es por maniobras especulativas. Puede ser que haya un poquito de cada una, puede ser que sean las dos. Pero claramente ya está mostrando. Y esto, ojo, esto es hasta enero. Si vos seguís hasta este... Pero enero 2021. Enero 2021. Si vos seguís hasta ahora, los precios son un 74% más caros. O sea, si vos ves toda la línea. Así que acá tenemos la razón por la que el gobierno dice, che, algo hay que hacer. El precio, el asado, el vacío, el matambre, se disparó el kilo, no se puede obtener más. Es más, por primera vez en mucho tiempo, está bajando el consumo de carne argentina. En 100 años, en 2020, en 100 años, en un siglo, fue el menor consumo de carne en la Argentina. Bajó un 20%. Bueno, vamos al segundo cuadrito. Entonces, esto explica por qué el gobierno toma la decisión. ¿Y qué ve el gobierno? Mirá, 2018, miren lo que se exportaba. Poquito. Baja el 2019 y 2020, un salto fuertísimo en las exportaciones. Entonces, el gobierno dice, ¿qué pasa? Me parece que el problema puede ser las exportaciones, o por lo menos, mientras defino, ¿qué pasa? La cierro. Claro, por eso baja la palanca de exportaciones. Por eso baja. Yo digo, fíjate vos, 2018 con 2020. No me van a tocar el precio. Principalmente eso. Es por el aumento de volumen. Los precios son más o menos iguales. Es más, te diría, no son tan competitivos como se parecen dólares. Ahí está por qué el gobierno va a las exportaciones. Vamos al gráfico número 3. Y acá empiezan las aguas a ser más difusas, cuando veamos el gráfico. Se enturbia un poco la cosa. A ver, volumen por destino. Porque el 73% de la carne que nosotros exportamos va a China. Y los chinos... Acá diferís en carne de cerdo, por ejemplo, de carne vacuna. Esto es vacuna. Esto es vacuna. Vacuna, es decir, asado vacío... Es gran consumidor China, el del cerdo. Sobre todo después del extermío que tuvo hace un año. Totalmente. China consume todo. Es lo primero en todo. Bueno, pero en carne, fíjate vos, el 73%. ¿Y qué comen los chinos? Los chinos no están. El chino Ho Chi Minh haciendo el asado diciéndole al hijo, hey, apurate, llamá a los abuelos que ya sacó la costilla. No, no comen asado, no comen matambre, no comen vacío. ¿Qué comen los chingos? ¿Y entonces por qué? Son los cuatro cortes que nosotros como argentinos más consumimos. ¿Y qué comen? ¿Qué comen? Todo lo que es trozado, en guisos. Ah, claro. Se comen todo lo que es de esos revueltos. El ramen. El guisado. A ver, esto es lo que hay que entender. Nosotros podemos exportar más, pero lo que la Argentina consume no se exporta. O sea, asado, vacío, matambre, falda. ¿Qué es lo que se exporta? La paleta, el oso buco, el pechetto, el bife cuadrado, la larga cuadrada, el bife ancho. O sea, son... Esta idea de que se come en Argentina, fuera del país, la carne súper especial, fíjate vos, en Alemania, y algún gran restaurante. Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Rusia, poco. Son cosas boutique, fíjate lo que es. Sí, sí, el corte premio. El precio de nuestra exportación es de lo que no consumimos. Por eso la exportación siempre es buena para este sector. Porque la vaca es una sola, la demanda de la exportación hace que haya necesidad de que haya más vaca y entonces hay más oferta, hay más oferta de todos los otros cortes que no se venden. O sea, lo que nosotros comemos no se vende acá. Entonces acá empieza a decir, che, ¿entonces va a servir esto de la exportación del gobierno? Otra plana. Vos frenás, pero si estamos exportando lo que no comemos. Vamos entonces a seguir explicándolo en el nuevo cuadrito. Fíjate vos, el 71% de la carne de vaca queda acá. El 71% queda acá. De la vaca, el 71% queda acá. Agarras una vaca, el 71% queda en Argentina. El 29% va afuera. O sea, vos cerrás las exportaciones. Van afuera. Vos cerrás las exportaciones, entonces no estás generando... No te queda nada. O sea, quiero decir un poquito más. Por eso, no es que vas a generar un gran, una sobre oferta que te haga bajar el precio. Eso es lo que está haciendo que incluso sectores que están a favor del gobierno, sectores que están en las antípodas de la mesa de enlace, reconocen que esta medida de exportación no es la más. Claro, pero entonces empiezo a chocar con algunas cosas. Perdón, hay que saber un poquito algo, pero de este 30% lo que se exporta es casi lo que no comemos en la Argentina. Prácticamente, los cortes más demandados no están. ¿Y en qué puede ayudar eso el precio? ¿O es una pretona a los frigoríficos? Lo que está haciendo esto, al menos la estrategia del gobierno, lo que es decir, bueno, el negocio no existe porque al no exportar no entran los dólares, el frigorífico se da vuelta y no tiene para pagar al productor, ¿qué va a hacer el productor? Y se va a desprender de toda la faena, va a dejar de producir, va a vender todo y ese aumento momentáneo de la hacienda va a hacer bajar los precios. Pero, ¿qué ocurre? A largo plazo, no, a mediano plazo es un problema porque te quedaste sin ganado, vos te fuiste a otro negocio más rentable, puede ser la soja, puede ser otro, porque vos en un momento inicial vendiste todo lo que tenías, ahí tenés esa oferta que hace bajar un poquito los precios, pero a largo plazo es un problema. Vamos entonces para ir cerrando, si le parece, para terminar explicando esto. Acá está el problema, yo creo que... A ver, salario. Medir el salario mínimo vital y móvil en kilos de asado. El salario mínimo vital y móvil te permitía comprar 70 kilos de asado en el 2012, hoy está en el 2021. Entonces, la pregunta es, ¿la carne está cara o los argentinos estamos regalados? ¿O estamos en la lona? ¿O el peso no vale nada? Entonces, si los precios en dólares de la carne no suben tanto, sino que lo que está pasando es que nuestros pesos que tenemos en la mano no valen nada, entonces volvemos a insistir. No sé si conviene o no cerrar las exportaciones, lo que sí está marcando es que vos estás pudiendo comer mucha menos carne, ¿sí? Porque en gran parte por la devaluación. Entonces, ese es el tema, a ver, no está valiendo nada los salarios, por eso todo es caro, ¿sí? no solo la carne que está muy cara. Bueno, y ya vamos al otro, creo que este ya... ¿Uno más? ¿Hay uno más, me parece? Acá está el problema. ¿Qué tenemos acá? La preocupación al dramatismo. Este es el problema, lo que yo les decía. Explícanos. Fíjate, ahí tenemos el stock, la cantidad de ganado que hay, ¿sí? En millones de toneladas. En el 2017 tenías casi 58 millones de toneladas. Pará, 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 pará que no entiendo nada acá, ¿eh? Tenemos azul, stock total. El stock total de cabeza de ganado en millones de toneladas. Bien. En azul. Mirate el cuadro azul. Andá el 08 que es el 2018, 2008. Ahí lo tiene rojo. Ahí tenés el momento, no, el 2007 al lado, perdón, el más alto. El más alto, donde más stock de ganado había. Había casi 58 millones de toneladas. Hoy estamos, en el 2019, allá, con casi 54. Está bien, digamos. Hay mucho menos ganado, ese es el problema. Hubo una fuerte caída por la sequía, 2009, 2010, ¿sí? Y si vos ves, fue cuando menos, se perdieron casi 10 millones de toneladas por una fuerte sequía. Está el debate sobre si las medidas del gobierno nacional, los chacarotes van a decir que sí, tiraron para atrás. El tema es que hay gente, la población aumenta, pero el ganado es menor. Entonces, hay menos, hay menos hacienda. Ahí hay uno de los problemas. Igual esto no quita también analizar el factor, que es lo que creo que el gobierno está buscando, es también ver distorsiones hacia adentro de la cadena. ¿Cómo puede ser la especulación? Sí, la hay. Está clara. Existe, claro. Y no en vano en noviembre, diciembre, sin otra incidencia, porque el maíz no había subido tanto y no pesa tanto en el consumo, está explicando este fuerte aumento que puede ser no tanto, o por la inflación, o por la, digamos, todo lo que sería ese manejo oscuro de los precios que se hace, esa especulación. El negreo. Digamos, enmarcado en la inflación. Y hay un último cuadrito que este ya lo traje. La última. Que es cómo se compone el precio de la carne. Para verlo. Este lo trajiste una vez, me acuerdo. Este lo traje y lo hemos actualizado de actos a marzo de 2020. Son, porque los porcentajes siguen siendo los mismos. En lo más importante del costo cuando vas a comer un quito de asado es que el 30% se te va en impuestos. Si vos te vas, ves, en la carnicería, el otro punto sería casi 13%, tenés 30% más 13%. Bueno, la gran mayoría del costo está fuera del campo. Acá hay que ver el costo de la energía, el costo del flete, la nafta, el recurso humano y los impuestos. Hay mucho para analizar. Está claro que el gobierno tenía que tomar alguna medida porque el aumento de la carne es insoportable. 70% en Argentina. Es una locura. Es uno de los alimentos principales en la mesa argentina. El debate ahora es si la medida sirve o no y hoy, por hoy, el problema es que esto no se debate sino que van rápidamente a las patadas. El gobierno ya tomó la decisión y la mesa enlace ya tira un paro de 10 días, no, de 8 días. O sea, el problema es que este tema es que es re complicado que hay que analizarlo definitivamente y se analiza con los tractores en la calle. Eso ya no sumo. Reacción de Perotti. ¿Qué te parece o qué consecuencias crees que puede tener? Mirá, el Ministerio de la Producción de Santa Fe está integrado por gente que veía desde el momento cero seños fruncidos a esto. Daniel Costamaya es Ministro de la Producción, es un productor de la Producción, el Secretario de Ganadería es un hombre que viene de los frigoríficos, o sea, todos tenían una visión en contra. Es gente que sabe y pasa el rubro. Estaba el tema de cómo reaccionar Perotti quien nunca se desmarcó mucho de la Casa Rosada, pero aparentemente está tan complicado y el impacto es tan fuerte en Santa Fe que por primera vez marca una clara diferencia entre estos temas económicos. Si vos te vas a otros temas había alineamiento, yo hidrovía, biocombustible, le buscaban la vuelta para no romper el lanzacá, el gobernador acaba de publicar diciendo el problema no es la exportación. Claro, Mariano, de hecho hace algunos días atrás estuvo el embajador brasilero con Perotti de la mano visitando las empresas locales. Visitando las empresas locales, así es. Esto evidentemente hay un cortocicuito acá o un andoma de posición fuerte. Es que le impacta fuerte, el gobernador conoce mucho, en Rafaela hay mucho frío bíblico, bueno, lo siente bien de cerca. Es como meterse con la cuenca lechera. Totalmente. Metete con los quesos, metete con la leche y listo, tú. Y además el problema del cierre de las exportaciones si es por 30 días genera muchos problemas pero se llevan en una economía tan destartalada como la nuestra. Pero si se extienden generan todo tipo de distorsiones. Una distorsión ¿sabés cuál es? Que un frigorífico puede aprovechar que está cerrada la exportación baja el precio de la hacienda compra la hacienda regalada. Se reabre la exportación y la vende a un buen precio y ¿quién perdió? El productor ganadero el consumidor que no le bajó tampoco el precio en la canicería o en la góndola. ¿Hay antecedentes de que esto haya pasado digamos que por una medida así después bajen los precios? No. Lo que ocurrió entre el 2005 y hasta que se fue de Cristina fue que se logró no bajaron los precios primero ¿no? Se logró frenar una escalada de alcista a costa de que en un segundo momento volvió a ocurrir esto. O sea, perdiste cabezas de ganado.